Y la Gerencia de Urbanismo de Zaragoza ha concedido la licencia de funcionamiento a Aragonia. Con este trámite, el futuro centro comercial, que también albergará oficinas y viviendas, puede empezar su actividad. Tras esa reunión, Chuntaragonesistas se ha referido a otro proyecto de la ciudad, a Arcosur. Esta formación política ha denunciado que los promotores todavía no han presentado el texto donde se recogen las modificaciones, aunque el Ayuntamiento asegura que quedará resuelto en los próximos días. No se ha presentado el texto refundido del proyecto de urbanización y, por tanto, es imposible que puedan comenzar las obras de urbanización. Lo cual quiere decir que la promesa del alcalde de Zaragoza de que las obras empezarían el 21 de junio está más que en entredicho.